Bueno muchachos, 22 de diciembre, 9 y cuarto de la mañana, estamos acá con el Dream Team, Luciano, Santiago y Ariel, papá. Acá estamos esperando, hoy saliendo en la popular Lugmi, aquí tenemos todo el equipo preparado muchachos, 2 salvadoras, equipo de telerex, masita, todo, vamos al banquito, podemos ser banco de arena, a full, pesquita variado, eso sí, volvemos el 24, a las 11 de la noche. Nos vemos, vamos tarde. 22 de diciembre, 22 de diciembre, Bartolucena, los dos. 1 de la tarde, acá estamos, dedicados para Sicilela, que nos cree que estamos en la ciudad. Para Sicilela acá está. Uuuu, ¡cañale! Ah, sí, sí. Y bueno muchachos, así nos toca disfrutarnos al río. Es simple, sí, sí, sí. Pero esto es así, no es muy importante. ¿Qué va? Dice Luciano, el start. ¿Quedó carnal? Nada. Vamos a mirar aquí que va de carnal. No, todos piques cerrados. Vamos a ver qué quedó de carnal. Una ocena de molena, miren. Caracol, vieja. Caracol, vieja. Caracol, vieja. ¿Para qué caracol sentís? El caracol es para sacar alguna boguita. Tranqui. ¿Por qué te escuchás? ¿A dónde vinimos? El paso de la patria en el dato del gordito. Un dato. Y sacamos un doradito de 650 gramos. Aproximadamente. Más o menos. Es así nomás, muchachos. Hay veces que el río gana. Pero, como dice el popular Carlos Mazzaroli, es preferible más el día de especa que el día de abajo. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah!